Nuestro saber es la proyección de lo que sentimos, y yo siento un profundo respeto por los gallos de pelea. Es por esto que estoy convencido de que las instalaciones, la atención durante el desarrollo de vida, especialmente la alimentación, son indispensables para el desarrollo óptimo de estos atletas. He trabajado durante 40 años comprometido con estas hermosas aves, y en este proceso de aprendizaje he perfeccionado este sistema de alimentación que cumple con los requerimientos nutricionales en cada una de las etapas de vida. Aunado a esta experiencia, hemos llevado a cabo una investigación con especialistas en nutrición animal con reconocimiento a nivel mundial, y los resultados nos dicen que el maíz, el trigo y el sorbo son fundamentales en la alimentación pero no son suficientes. Así que para enriquecerlos incluimos dos pellets, con los que se regulan los niveles de fibra que en conjunto aportan el balance perfecto de vitaminas, minerales y aminoácidos requeridos para el desarrollo propio de cada etapa. Eliminamos las leguminosas debido a sus niveles de toxinas y poca digestibilidad. Así logramos el alimento completo, tanto en el inicio, el desarrollo, la maduración y la pelecha. Extrulastroges es el nuevo concepto en alimentación que satisface los más detallados requerimientos nutricionales de las aves de combate. El extrudizado es un alimento formulado con ingredientes con un alto nivel proteico, sometidos a una temperatura de 120 grados centígrados, eliminando así cualquier tipo de bacteria, virus y hongos. Gracias a este proceso de elaboración, su grado de digestibilidad es tan alto que alcanza hasta un 95% de absorción de nutrientes. Se caracteriza por su fórmula única y vanguardista, específicamente diseñada para complementar cada una de las etapas de vida de los gallos de pelea. Este alimento está diseñado para mezclarse con todos nuestros productos en diferentes proporciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentran las aves. Este alto nivel de nutrición se ve reflejado en el vigor, la actividad y el estado de ánimo. A continuación detallo cómo se utilizan nuestros productos. Primera etapa. Iniciación. A partir del segundo día de nacido y hasta las dos semanas de edad, esparcir el extrud las trojes húmedo sobre el alimento iniciador las trojes. Mañana y tarde, los pollitos deben levantar todo el extrud en un tiempo aproximado de 15 minutos. Segunda etapa. Iniciación. A partir de la segunda semana de nacidos y hasta las ocho semanas, mezclar tres medidas de extrud las trojes húmedo por una medida de mix las trojes seco. Dar tirado mañana y tarde en un área limpia. Los pollos deben levantar toda la mezcla en 15 minutos aproximadamente. Desarrollo. A partir de las ocho semanas y hasta que empiezan a pelear, cinco meses y medio aproximadamente, dar 50% de extrud las trojes húmedo y 50% de mix las trojes seco. Dar tirado en un área limpia. Los pollos deben levantar toda la mezcla en un tiempo aproximado de 15 minutos. Maduración. De cinco meses hasta el inicio de la pelecha, 10% de extrud las trojes húmedo y 90% de mix las trojes seco mañana y tarde. En el tiempo de pelecha, 20% de extrud las trojes húmedo y 80% mix las trojes seco mañana y tarde. Reproductores. Dar alimento reproductor las trojes de 90 a 100 gramos por animal en la mañana, utilizando comedero de tolva. Por la tarde, mezclar 10% de extrud las trojes y 90% de mix las trojes seco. Dar tirado de 20 a 30 gramos por animal.